Cariño, hola Bueno, quede enviarte un video a hacer todo el trato No lo quise ni siquiera editar Sino que lo voy a grabar nomás Te he echado a N de menos, pero estoy súper feliz Te voy a repetir un millón de veces lo mismo Disculpa la cara, porque la verdad es que tengo un dolor de cabeza Todo el día he estado igual, aparte de que hacen es frío Napo ha estado todo bien, aquí ando con el gato Estuve con tu mamá He aprovechado estos días o fin de semana largo para descansar Mi vieja llega el jueves creo, no sé si el miércoles Que compro el boleto Napo gorda feliz y esperando que esté todo bien en julio Que encuentres trabajo Que en agosto Haga el tema de la universidad Veas el tema de la casa Mientras yo arreglo las cosas acá Bueno, tu sabes Lo de falabela que no es mala idea Lo de pedir las horas Lo de ir al consulado con tu hermana Ir a ver a tus papás Y bueno, hablar contigo Napo amor Que te puedo decir Que te extraño mucho Tengo bienes ganas de verte Te amo Te apoyo Eso lo sabes muy bien Pero nunca me voy a cansar de decirlo Y Napo Acá son las nueve y media de la noche De hecho te tengo que despertar en un reto más Yo me voy a dedicar a ver fútbol Para variar hoy día Me lo di de futbolero Y Napo Mañana hacer el aseo Cocinar y bla 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 Todas las cosas de casa Napo mi amor Que te echo mucho de menos Que te amo Mucho, mucho, mucho Que te echo mucho de menos Y seguimos hablando Y espero que veas luego el video Y después te voy a grabar otro Bueno, no soy muy bueno para la tele Pero bueno Es lo que es, por verdad Tú lo sabes bien Tú gordo Te damos mucho un beso Y hablamos después Chau